Una visión individualista, una visión orgullosa, una visión aristocratizante de la vida y pensar que la revolución nos tenía que perdonar todas estas actitudes. Debo decir que algunos compañeros, el compañero Nicolás Guillén, por ejemplo, varias veces me llamó la atención a tiempo cuando estas manifestaciones comenzaban siempre pensé que se debía a la intriga, a la negación de los compañeros por dejarlos subir, etcétera, etcétera. Cuando en algunas ocasiones el compañero Roberto Fernández de Tamar señalaba errores de mi parte siempre los atribuía a rencillas literarias, etcétera, etcétera. Sabía de la actitud de Berto Padilla y no la quise comprender pensando que una supuesta fidelidad a la amistad valía más que una actitud correcta hacia la revolución. Esto me pasó, por ejemplo, y hay que decirlo de una forma real con el compañero César Leante. Me llamó la atención y yo me apresuré a calificarlo de traidor a la amistad con Berto Padilla. Como él ha dicho, nos perjudicaba porque ya no podíamos comprender los problemas realmente, profundamente, políticamente, sino desde un punto de vista superficial, de resentimiento, de intriga, etcétera. Este libro que ha sido señalado aquí, que la Unión de Escritores generosamente había aprobado, se ha aprobado para su publicación, que se me invitó a leer, yo me apresuré a mandarlo al extranjero. Es verdad que no lo mandé a un concurso para lo mismo porque estaba la posibilidad de su publicación. Y claro está, cuando gané ese premio, mi primera reacción fue, ahora nos van a tener que seguir oyendo. ¿Por qué? Si ese libro, inclusive, se iba a publicar aquí en Cuba. Y recuerdo que llamé al compañero Manuel Díaz Martínez, con quien había tenido algunas detravenencias ligeras, y le dije, mira, este libro nos va a ayudar a todos. ¿Qué quiere decir eso de ayudarnos a todos? Es una visión completamente falsa, absurda, de la revolución, en la cual a veces yo inventé fantasmas de persecución, fantasmas de que no se me permitía desarrollar ni ocupar la posición que yo supuestamente me merecía. Eso es tan falso que inclusive cuando se me dieron oportunidades hace unos meses, en el Instituto Pedagógico, trabajé un semestre, se me presentó una cátedra permanente, pero luego de terminar el semestre, me pareció que no era lo suficientemente brillante, no influía en esos alumnos como yo quería que se me reconociera el rebeldito de moda, uno más en ese grupito, e inmediatamente renuncié a esa cátedra. Cuando la Universidad de Oriente, fíjense, a pesar de todas estas cosas que se sabían, que se saben y que no son noticias, a los compañeros más maduros políticamente, me ofreció atender un semestre de literatura española para cuarto año de letras, mi primera reacción fue a, tienen que aceptarme. Y así, toda esa actitud falsa, pequeño burguesa, liberal, en el peor sentido de la palabra. Creo que una comparecencia pública como la que hacemos esta noche, no puede apoyarse en una emoción superficial, en una posición falsamente religiosa, de golpe de pecho, sino en algo profundo, que vaya más allá del momento y que cambie la actitud definitiva de los hombres, de la cultura, en este caso de quien les está hablando. Sé que no es fácil, sé que hemos cultivado la insidia, la división, la separación. Compañeros con los que algunas veces estuvimos unidos en posiciones hermosas, inolvidables, como el compañero de Pestre que está aquí enfrente, en algunos momentos en que buscábamos la verdad, fueron abandonados por mí pensando que se había vendido al enemigo. ¿A qué enemigo? Si en ese momento, objetivamente, el enemigo éramos nosotros, el enemigo era yo. Hay también otros compañeros que podríamos señalar que tienen virtudes revolucionarias, que se preocuparon por ayudarnos, que se preocuparon por a veces hacernos ver las cosas de una manera rigurosamente revolucionaria, e inmediatamente inventamos, ah, este es el mal carácter, la condición de conflictivo de esta persona, esto es que esta persona no me quiere trabajando, no me quiere aquí, porque puedo hacerle sombra. Ahí está la compañera Lidia Ñarena, y tengo que decirlo también. No se trata, vuelvo a decir, de justificar cosas. Ha habido alejamiento de compañeros, como el compañero Raúl Luis, a quien poco a poco fuimos dejando de ver, un compañero militante, un compañero honesto, un compañero que nunca nos cerró la puerta, que leía todos nuestros textos con visión, con sentido crítico, con afecto fraternal y revolucionario. Creo que este proceso de estos años nos debe servir de gran lección y saber que esta noche, de una manera doblemente real y simbólica, significa el comienzo de una nueva era, de una nueva actitud entre nosotros. Y Alberto tenía razón al afirmar que muchos de nosotros, sobre todo los nombres citados, y otros más que quizás los citarían y que no hay por qué citar, estaríamos pensando seriamente en esto. Porque compañeros, ¿cómo podía ser que durante estos días nos sintiéramos aterrados cada vez que alguien a deshora, sin previa cita, llamaba a nuestra casa? Eso solamente podía darse porque estábamos totalmente inmersos en una maraña de contradicciones, pequeños burguesas, liberales, con una falsa mala conciencia, en el fondo producto de una actitud incoherente y en la práctica contrarrevolucionaria. No me importa tampoco que mañana o pasado, algunos de ustedes, algunos inclusive, a los cuales yo les puedo haber dicho la cosa más horrenda en cuanto a suficacia, en cuanto a ataques, etc., piensen que es una actitud oportunista o cobarde, etc. Creo que serían los menos. Creo que no va a ser ninguno. Pero en todo caso, no me importa. El hecho de ese premio en España se convertía al adelantar la propaganda y la publicidad a la publicación del libro en Cuba en un golpe contra la revolución porque daba la oportunidad o podía dar la oportunidad daba la oportunidad no podía dar la oportunidad daba la oportunidad de que se pensara que ese libro se publicaría en Cuba solamente para evitar el escándalo de que ya un premio dado fuera Cuba lo pudiera negar por miedo por miedo a nada porque inclusive hay en algunos momentos esa épica de la derrota de temas que la propia revolución había superado plenamente por ella misma y no por el poeta o por el aspirante a poeta César López. Además, se convertía también por razones que la mayoría de ustedes conoce en un golpe contra la Casa de las Américas porque ese libro había ido al premio del año pasado el penúltimo premio de la Casa de las Américas y eso se estabía porque nosotros mismos habíamos hecho lo posible porque todos los intelectuales se enterasen fuera de Cuba dentro de Cuba y fuera de Cuba es por eso que objetivamente constituye una traición apresurada malévola el enviar ese libro fuera libro como he dicho había tenido la simpatía de algunos compañeros por aquí quiero no quiero robar más tiempo quiero asegurar a los compañeros que deben constituir y que constituyen la familia de la revolución la familia de aspirantes a comunistas que nosotros hemos cometido errores fallas que no lo justificamos que no es un acto de golpe de pecho sino algo muy profundo serio ideológico que tiene que ver con el proceso de la revolución que a veces nosotros le cerramos la puerta para que no entrara en nuestra casa hay cosas serias manejadas con habilidad son nuestras trampas nos cuidamos no, no vamos a ver no vamos a llamar a los extranjeros que vienen aquí a los jurados hablo de los últimos años hablo casi del último año pero es que había un orgullo individualista pequeño burgués papo esperar que nos llamas y luego comenzar de una manera muy hábil hablaba de trampa a decir no estamos aquí etcétera usted usted conoce mi actitud usted conoce mi posición usted ha visto mi trabajo he estado hablando de trabajos anteriores ¿cómo es posible que usted piense que yo pueda ser un confuso ideológicamente que pueda trabajar objetivamente contra la revolución y entonces no pero la cosa va bien la revolución le permite esto y esto y esto decía el compañero voy a decir su nombre después y entonces venía el veneno no a Berto Padilla se le ha dado una botella en la universidad para que se calle a mí claro se me mantiene un sueldo altísimo por demás pero no se nos permite desarrollarnos y entonces empezaba toda la cosa si esta situación y es un caso específico uno solo le quiero señalar se dio con un compañero que venía de un país que iniciaba su proceso revolucionario un proceso hermoso difícil que les ha costado años como Chile pueden darse cuenta de la gravedad del asunto es decir que no somos ingenuos es decir que no estoy hablando palabritas esto ocurrió con el compañero Gonzalo Rojas que había tenido la bondad de venir a verme de llamarme de preocuparse por mí de seguir defendiendo mi poesía como siempre lo había hecho naturalmente con una actitud muy correcta después de haber pedido una serie de materiales se marchó sin volverme a ver me parece que es una actitud correcta y esto quería decirlo también aquí claramente porque si un cubano por cualquier motivo perjudica el desarrollo de la revolución en un país hermano en cualquier parte del mundo pero más en América Latina esto es un acto desleal que objetivamente se convierte en contra revolucionario estos son algunos datos no hay que seguir ustedes lo comprenden y yo lo comprendo y diría con todo el pueblo de Cuba como ha dicho Berto Padilla patria o muerte venceremos un acto de gran deslealtad no sentarme aquí esta noche hacia el momento esplendoroso y ejemplar de Berto Padilla yo no sé muy bien si me he beneficiado con las ediciones extranjeras porque mis libros nunca progresaron fuera no sé muy bien si mi poesía realmente lo merece cuando Berto Padilla decía que yo le había servido a la revolución no mentía durante muchos años yo trabajé en el periódico de revolución y en la casa de las Américas estuve tres años en Europa tres años en Londres de los cuales siempre me sentiré orgulloso de mi trabajo allí a partir de mi regreso de Europa por las razones que todos conocemos mi vida cayó en un gran vacío yo nunca conseguí un sitio donde estar a mí se me empleó en la UNESCO y no se me dio labor y cuando se me trasladó la UNESCO a otro sitio tampoco se me ubicó yo hice uso de eso de esos cinco años para sentir muy resentido para oírle a Berto y a César y a Marlos de San Martínez y a Lezama y a todos los que hemos mencionado aquí y a otros muchos más porque todos nos conocemos todas cosas que nos decíamos y participar en ellas ¿por qué no? sí participaba en ellas y abundaba además yo no soy muy coherente ustedes me conocen muy bien mi casa ha sido una casa abierta por años en Nueva York en Londres y en La Habana de ventanas y puertas abiertas por la tarde la mañana y la noche mi casa nunca se cierra en todos estos años yo he hecho múltiples amigos o enemigos mi casa siempre estaba abierta y a ella venía la gente cuando se me preguntaba ¿y tú qué haces? yo no tengo trabajo respondía confrontada esa situación de no tener trabajo con el libro de los héroes o con los niños o con los niños se despiden porque también podría decir que hay un libro publicado en España que se llama un sitio permanente pero del cual no pienso que haya una línea que yo pueda objetar pero sí me preocupaba mucho que en hombres no se acuerden no se pongan de acuerdo vida y obra que lo que yo escribía y lo que yo decía eran muy distintos yo no escribía por oportunismo porque cuando escribí el libro de los héroes lo hice en el gran momento ícnico de la revolución los poemas de temática revolucionaria de toda la poesía están escritos en los años en que se debió haber hecho esa poesía y yo la hice los niños se despiden no sé si se habrán leído o no es un libro voluminoso pero es un libro que reafirma este país nuestra historia nuestra cultura y que trataba al menos de procurarme cierta identidad propia no obstante yo hacía todos esos comentarios y no me remitía al poema mío como una madre que castiga y ama no supe callarme la boca dura no supe dar el golpe duro en la otra boca amiga o enemiga no tengo nada más que decir yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero Roberto Padilla expresar mi alegría y mi satisfacción por que esté aquí de nuevo y la seguridad de que seguiré un palante trabajando con la producción compañeros creo que me va a ser un poco difícil expresar o tratar de expresar el cúmulo de ideas que se agitan actualmente en estos momentos en mi cabeza Padilla al hacer mención de mí señalaba como una de mis cualidades la de la sensibilidad política en realidad yo soy el primero en dudar de esa sensibilidad de la